hola qué tal buenos días aquí el paraíso de marisela tapia bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero hacerles un vídeo más para mostrarles estas violetas africanas bueno pues estas violetas africanas aquí están muy florecidas contentas muy felices aunque les cuento que cuando las plantas están felices pues ellas nos regalan mucha floración se lucen están despampanantes con sus floraciones y bueno pues las flores nos hacen felices a nosotros a las amas de casa a las amantes de las plantas a las jardineras cuando vemos nuestras plantas prosperadas pues nos sentimos muy felices y bueno pues el cuidado de las violetas ya lo he compartido los invito a ver la lista de reproducción de mi contenido tengo muy buen contenido a veces pues solamente enseño las plantas y hay otros vídeos en que yo explico el cuidado de las plantas y este vídeo pues yo quiero hacerlo solamente para enseñarles a estas bellezas como están hoy aquí luciendo este modelando su belleza muy contentas con este color que ellas tienen un color súper suavecito súper hermoso esta florecita tiene un color muy ligerito como blanco ya pero cuando ellas están recién abiertas son bien moraditas lavander el color también tiende a ser como un azul pues estas violetas africanas hay diversidad de colores en mi a mí en mi en mi gusto pues me gustan estas las moraditas las lavander son unas de mis favoritas todos los colores este son hermosos y todos los colores me gustan pero este color me fascina mírenlas aquí como están estas rebosando de contentas rebosando con su floración y pues el cuidado de las violetas ya lo he explicado este vídeo solo es para enseñárselas hoy no vamos a hablar de cuidados de violetas porque pues ya casi todo el mundo sabe cómo cuidar las plantas no en su mayoría hay gente que aún todavía no sabe que no aprende pero pues ya tenemos muchos vídeos donde hemos enseñado el cuidado de de estas plantas porque les cuento que estas plantas son medias delicadas también este tienen sus necesidades para poder lucir así de hermosas pero siempre digo yo que las plantas necesitan tres cosas importantes y es el abono la luz y el agua y muy importante tenerlas en macetas donde ellas puedan drenar el agua porque el encharcamiento no les gusta aunque a estas plantas si les gusta mucho el riego les gusta estar bien este bien mojaditas bien que el sustrato esté mojadito más no encharcado pues esta es una linda basqueta de violetas africanas y no están plantadas en la maceta solamente están puestas aquí recopiladas aquí para ver cómo se ven todas juntas aunque si pienso este ponerlas aquí todas hacerlas un trasplante y ponerlas todas en esta basqueta que en este contenedor que va muy de acuerdo con el color de ellas ese es un contenedor de plástico este porque a ellas no les gustan las macetas de barro les gustan las macetas de plástico y se pueden poner en macetas de barro pero solamente para agregarle la maceta de barro para que las haga lucir más pero a ellas de preferencia les gusta estar en macetas de plástico por eso cuando te las venden las venden con esta maceta así esta cubierta pero adentro traen traen ellas su maceta original de plástico y pues si tú las quieres poner en una maceta de barro pues está muy bien pero de antemano les cuento que a ellas no les gustan las macetas de barro no se desarrollan bien en macetas de barro se desarrollan muy bien en macetas de plástico y yo pues compré yo compré este este cover para ponerlas aquí este es de plástico y aquí es que las pienso poner a todas ellas juntas son son cuatro macetas y pues si aquí las voy a poner ¿no? porque como les cuento a ellas les gustan mucho las macetas de plástico las de barro no ahí no prosperan en las macetas de barro no prosperan definitivamente no si las vas a poner en una maceta de barro pues solamente siéntalas adentro de la maceta de barro así de esta manera y tienen que llevar su cubierta aquí para que mantengan ellas la humedad por supuesto que cuando las vas a regar pues se dejan drenar se dejan que drenen y y ya que drenen este el agua que eliminen el agua el exceso de agua pues ya se se sientan aquí en otra vez en su en esta cobertura que ellas traen aquí la riegas la dejas en el zinc unos cinco minutos y luego ya las vuelves a poner en estas coberturas y si tú quieres sentarla en tu maceta de barro pues siéntala en una maceta de barro pero pero este que estén ellas con su cobertura porque por eso es de que en los viveros así las mantienen en macetas en macetas de macetas de plástico macetas de plástico son en donde las plantas prosperan muy muy bien pues así están estas bellezas luciendo hoy alegrándome con este color de hecho pues el color morado tiene también este su simbología el color morado es un color muy atractivo muy elegante y cuando uno ve estos colores pues uno hasta se siente súper bien si estás así medio triste pues te sientes contento te sientes feliz o sea que los colores también este lo alegran a uno lo hacen sentir muy bien y en algunos casos hasta te sanas cuando tienes depresión cuando estás este así medio medio caído medio desanimado pues mira teniendo estos colores en casa estas floraciones pues no sé ustedes pero yo me siento bien contenta bien feliz con las floraciones de mis plantas aquí tengo también otra floración de una bella orquídea que me está alegrando y les digo amigos y amigas yo me siento muy bien cuando veo las plantas son mi terapia son este mi alegría y cuando voy de visita a alguna casa luego me fijo a ver si tienen plantas si tienen plantas vivas me siento muy bien si no tienen plantas porque hay gente que no le gustan las plantas y pues no les gusta poner plantas adentro de casa verdad pero a mí sí me gusta tener plantas donde quiera y me gusta mucho la floración de las plantas yo me siento muy bien rodeada de plantas bueno amigos y amigas pues esto va a ser todo por este video espero que les haya gustado esta charla espero que les haya gustado esta demostración de mis violetas africanas pues ahorita yo creo de que es el tiempo de las violetas africanas porque las veo en todas las tiendas donde voy tienen violetas africanas y y este más más como en diciembre por ahí como en noviembre del año pasado yo no había visto plantas ni en enero no había visto yo violetas africanas y ahora es de que las veo de todos colores y de todos sabores y en todas las tiendas que voy tienen violetas africanas lo único que este ya las están poniendo un poquito más caras pero claro pues ya subió todo verdad este ya le subieron a todo y y ahora están costando un poquito más antes parece que estas las daban a tres dólares bueno ya tiene bastante tiempo que las daban a a dos noventa y nueve y ahora ya les han subido yo este conseguí varias en la home depot este en un en un especial que pusieron a tres dólares las pusieron y ahí fue que yo las conseguí a tres dólares pero ahorita ya las estoy mirando mascaritas las estoy mirando a cinco noventa y nueve casi en todos los lugares pero ellos tiran sus especiales ellos ponen sus especiales este de plantas y de repente se encuentran en descuento a muy buen precio bueno amigas y amigos pues esperando les haya gustado este video les mando saludos les invito a que se suscriban a que le den like a que compartan estos videos y les deseo que tengan un excelente día y así con estas tomas los dejo hoy esperando que sus ojos también se deleiten con estas bellas floraciones adiós amigos hasta un próximo video chao 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 chao